Hola, queridos hermanos, un saludo grande de vuestro hermano Luis Palau. Así que el tema que me toca a mí, que yo he escogido con la ayuda del hermano Proietti, es hacer un repaso bíblico del llamado del evangelista, los recursos del evangelista, la grandeza de ser evangelista, la responsabilidad de ser ejemplo para toda la iglesia de Jesucristo. No nos olvidemos, hermanos, que tienen el sueño de evangelizar en forma masiva en la proclamación del evangelio, que el don de evangelistas son los cinco dones que el Señor ha dado a la iglesia, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. El evangelista está en el centro de todo. Así que el llamado del evangelista es tremendo. Yo estaba pensando, primeramente, en Hechos capítulo 20, perdón, Hechos capítulo 26, en que el apóstol Pablo le está hablando al rey, el rey Agripa. Y entonces, defendiéndose el evangelio y su llamado, dice las siguientes palabras en Hechos 26, comenzando como el versículo 16. Dice, el Señor le dice en su conversión a Pablo, Yo soy Jesús a quien tú persigues, pero levántate, ponte sobre tus pies, porque para esto te he aparecido, a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío. ¿Para qué? Ah, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Y aquí viene el golpe final del apóstol guiado por el Espíritu Santo. Por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente, y mire qué interesante, ¿se acuerdan Hechos capítulo 1, versículo 8? Como Pablo no estaba allí en esa ocasión, pero el Señor le dice a los demás, me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Miren lo que dice Pablo acá, en el versículo 20. Anuncié primeramente a los que estaban en Damasco, él estaba en Damasco, que es Siria. Jerusalén, la próxima ciudad, ¿qué más? Por toda la Judea y a los gentiles, y mire cómo termina, y a los gentiles, para que se arrepientan. Los gentiles quiere decir las naciones que no son judías, o sea, todo el mundo. Me seréis fieles hasta el fin del mundo. Y aquí dice hasta todos los gentiles. Pero la clave, queridos hermanos, primeramente, es que el Señor se le apareció a Pablo. Quizás usted y yo no hemos experimentado una aparición especial, pero el Espíritu Santo personaliza el Evangelio, y cuando nos convertimos, y luego en algún momento, sentimos que el Señor nos empujaba, nos motivaba, nos estimulaba, nos daba el poder del Espíritu Santo para proclamar el Evangelio y ser evangelistas, para ganar almas para Cristo y traerlas al reino de Dios. Ese llamado, dice Pablo, por tanto, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial. Y hermanos queridos, en estos días difíciles, porque para el evangelismo la cosa no está fácil. A veces dentro mismo de la iglesia hay críticas, hay burlas, hay ataques, digamos, en su mayoría injustos. Pero el apóstol Pablo dice, yo no fui rebelde a la visión celestial. Hermanos, cuando yo era jovencito, 18 años por ahí, 17, pedí el bautismo, yo había sido por aspersión, había sido bautizado, pero yo pedí bautismo por inmersión a los 17 años y medio y fue un día glorioso. Y mi madre me regaló un libro de Carlos Purgeon que se llama Discursos a mis estudiantes. Y ese fue mi regalo del día de bautismo. Y qué fenómeno regalo, porque al leerlo confirmó en mi corazón que yo quería ganar almas. Esa era mi gran pasión. Jóvenes, quien sea, mayores, y luego las multitudes. Y Pablo dice, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié, anuncié. Y hermanos queridos, el evangelista tiene que anunciar. Proclamar el evangelio, todo cristiano lo hace. El evangelista o la evangelista predica con autoridad la palabra de Dios y lo hace con seriedad. Acá el apóstol está frente a un rey. El Señor le dijo el día que se convirtió, me va a testificar delante de reyes y las autoridades. Y dijo que va a sufrir por causa de mi nombre. Y una razón por qué Dios dijo que Pablo iba a sufrir es porque él persiguió a la iglesia. Y Pablo siempre sintió la vergüenza, la carga, el dolor de haber perseguido al cuerpo de Cristo. Pero luego, ¿cómo se comportó? Al venir en el coche aquí para grabar este mensaje, venía pensando, hermanos, que la Biblia dice que somos embajadores en nombre de Cristo. Sí, la Biblia también dice que somos pescadores de hombres, que somos chacareros, decimos en Argentina, trabajando el campo, sembrando semilla, cosechando. También somos bomberos para salvar a la gente del infierno. El último versículo en el libro de Judas. Somos militares porque peleamos la buena batalla. Somos sacerdotes de Cristo porque dice en Romanos capítulo 15 que hacemos el trabajo sacerdotal de proclamar el Evangelio. Así que, pero la clave primero es que somos embajadores. No somos payasos en un circo. Somos embajadores del reino de Dios, de nuestro Señor Jesucristo. Y eso pide dignidad, autoridad, fuego, sí, seriedad, prudencia, gozo, cómo no. De vez en cuando alguna buena broma está bien. Pero en esencia, usted y yo cuando proclamamos no estamos jugando, no estamos tocando a la gente para que se caiga. Estamos proclamando el Evangelio. No somos payasos, somos embajadores. No estamos en un circo, estamos a la puerta del reino de Dios. Y diciéndole a las multitudes, esta es la entrada, hay una sola puerta, es una puerta angosta, pero entren por aquí, entren al reino de Dios. Y una vez que entran, la labor del evangelista como evangelista está terminada. Porque nosotros los presentamos a Cristo, Cristo los mete en su iglesia y en su reino y adelante. Los maestros, los pastores van a atenderlos. Ahora, yo soy también anciano en mi iglesia. O sea, hace muchos años, 40 años. Cuando funciono como anciano de la iglesia, yo tengo la responsabilidad de cuidar los nuevos convertidos como cualquier otro anciano o pastor de la iglesia. Pero como evangelista, Luis Palago, mi labor es, termina cuando yo les presento a Cristo, le digo, aquí está, se arrepintió, recibió a Cristo, muy bien, adentro, al reino de Dios. Bueno, ahora, hermanos queridos, la próxima cuestión es esta, que seamos fieles hasta la muerte. El apóstol Pablo dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, ahora me espera la corona de vida, que el Señor me dará, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Yo amo la venida de Cristo. La venida de Cristo, algunos se burlan y dicen, eh, la persona que piensa en la segunda venida no sirve para nada en la tierra. Al contrario, una persona sabe que Cristo puede venir esta noche, se preocupa por la evangelización, se preocupa por la santificación, se preocupa por la madurez, porque si Cristo viene hoy, yo quiero estar sirviendo al Señor, santificado por el Espíritu Santo, y creciendo en la fe. Y hermanos queridos, nosotros, el que es fiel en lo poco, Lucas 16, 10, es fiel también en lo más. Más el que es infiel en lo poco, es infiel en lo demás. Y hermanos, como evangelistas, tenemos el privilegio de ser fiel en lo poco, porque el apóstol Pablo dice, me queda la corona de vida, que el Señor me dará, el Señor me dará. Y en los últimos años, yo especialmente me he preocupado, yo quiero, lo que pienso cuando hago mi trabajo, es, ¿qué va a decirme Jesucristo ante el tribunal de Cristo? Me va a decir, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, Luis, entra al regozo de tu Señor, sobre mucho te pondré. Sí, es lindo recibir, este, aplausos y un abrazo, y una ofrenda sobre todo, es lindo. Pero lo que vale, a largo plazo, ¿qué me va a decir Jesucristo cuando yo me tenga que poner de pie y de rodillas, delante de él, ante su tribunal, y me diga, Luisito, ¿qué pasó? Te di este don, te di aquel don, te abrí esta puerta, te abrí aquella otra puerta, y, ¿lo hiciste o no? Ja, ja, es una pregunta profunda, y el Señor nos va a preguntar, decía un profesor de teología escocés, dos cosas, ¿qué hiciste con lo que yo te di? El Señor te va a preguntar, y segundo, te va a preguntar, ¿trajiste alguno contigo? Y qué gozo para los evangelistas, puede decir, sí, Señor, aquí te traigo unas ovejas, que les presenté tu santo nombre, y gloria a tu nombre, Señor, aquí están, te las presento para que estén en tu hogar. Hermanos queridos, ser evangelista es un gran llamado. Ahora, en 1 Corintios 9, el apóstol Pablo se está defendiendo. He pensado muchas veces, hermanos, que en las epístolas de Pablo, muchas de esas epístolas, las escribió, porque estaba siendo insultado, atacado, perseguido, ofendido, marginado, y no debemos sorprendernos, queridos hermanos, que si al Señor Jesucristo lo crucificaron, si a Pablo lo encarcelaron, lo apalearon, lo apedrearon, hermano, nosotros todavía no hemos pagado ese precio, por la gracia de Dios, pero sufrir como siervo de Dios, vale la pena. Duele y no nos gusta, pero hermanos, hay que aguantar. El apóstol Pablo le acusaban de que él quería dinero de los Corintios, y los Corintios eran muy carnales, a veces uno piensa, la iglesia de Corintios es un desastre, y la plantó el apóstol Pablo, pero se peleaban frente a los jueces, venían borrachos a la cena del Señor, atacaban a Pablo diciendo que buscaba el dinero, y Pablo le dice muy clarito, dice, nunca, jamás, les pedía a ustedes un solo centavo, y si me lo dieran, no lo aceptaría, porque él los conocía, que eran atrevidos y contumaces los Corintios, y por lo tanto le dice no. Y entonces llega este momento en 1 Corintios 9, algunos de ustedes ya lo saben, en que vemos la actitud personal del apóstol Pablo frente a la evangelización. No tengo tiempo de analizar todo el pasaje, pero noten primero que dice, no hemos usado de este derecho, o sea, de recibir ofrendas, dice, no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo, por no poner obstáculo al evangelio. Así que ese era su objetivo. Luego dice, no saben que los que trabajan en las cosas sagradas de Israel, comen de la comida de lo que das ofrendas, pero dice, yo jamás voy a tomar ofrenda de ustedes. Y luego dice, me es impuesta necesidad, hay de mí, si no proclamo el evangelio. Él quería proclamar el evangelio porque el Señor lo llamó y él estaba comprometido. Su actitud era, sí necesito dinero, pero de ustedes ni un centavo, porque van a decir que me hicieron rico. Segundo, yo predico el evangelio porque es una necesidad. El Señor me ha impuesto la necesidad y por lo tanto es un deber irrefutable, es un deber inexcusable. Yo tengo que cumplir lo que el Señor me dijo, sea como sea, voy a evangelizar. Esa es la actitud personal del apóstol. Y luego, noten que él dice, ¡ay de mí! Si no predico el evangelio, ¡ay de mí! ¿Qué me va a pasar? En otro pasaje, en 2 Corintios 5, dice, estamos convencidos de esto, dice Pablo, que uno murió por todos, por lo tanto todos murieron, y morimos para que confiásemos, no en nosotros mismos, sino en aquel que levantó a Cristo de los muertos. Al ir en lugares peligrosos, donde se nos acusa, o se nos amenaza, a mí me ha pasado, me imagino que a ustedes les habrá ocurrido a su debido tiempo, yo voy a proclamar el evangelio, que el Señor me proteja, porque yo estoy obedeciendo al Espíritu Santo. Lo segundo que yo he notado es la flexibilidad en la metodología del apóstol Pablo. Era flexible, versículo 19 hasta el 22. El objetivo de Pablo, lo menciona 5 veces, es ganar, 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 ganar y ganar. Ganar almas para el reino de Dios. Dice, a los judíos me hago como judío, aunque no soy judío. Bueno, era, pero no. Dice, a los gentiles me hago como gentiles. A los que tienen la ley, como que yo estoy bajo la ley, aunque no estoy. A los que no tienen la ley, como que no estoy bajo la ley. Y luego el remache es cuando dice, me echo todo a todos para ganar a algunos. Me echo todo para que de todos modos salve a algunos. Esa frase me encantó, hermano. Cinco veces dice, ganar, 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 ganar. Y luego lo remacha con salvar, porque dice, a todos me echo de todo para que de todos modos salve a algunos. Cuando dice de todos modos, está hablando de la metodología. Hermanos, métodos no son importantes con tal que sean dignos y correctos. Los métodos son solo una forma de comunicar el mensaje bendito del evangelio, las buenas nuevas de Cristo. Así que, hermanos, descubran nuevos métodos de evangelizar, pero el evangelio nunca cambia. Los métodos somos flexibles. El mensaje incambiable. Decía una asistente de Billy Graham, que ya está en el cielo, un doctor Wilson, decía, somos amplio en nuestras relaciones con la gente, pero somos cerrados en cuanto al evangelio. Cerrados. El evangelio no cambia. Que Cristo fue muerto por nuestros pecados. Que fue sepultado, que resucitó el tercer día. Que ascendió a los cielos, que viene otra vez. Que la sangre de Cristo limpia de todo pecado. Que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Que todo aquel que en él cree tiene vida eterna. Que todo aquel que en él cree nunca será rechazado. Hermanos queridos, el evangelio hay que rechazar. Y si no repetimos el evangelio, entonces no estamos predicando el evangelio. Uno de los grandes honores que me han hecho mil veces, hermanitos y hermanas, de todo nivel cultural. Viene y me dice, hermano Palau, lo he estado oyendo a usted por la radio 50 años y usted siempre el mismo mensaje. Y yo le digo, muchas gracias hermano. Me alegro que se dio cuenta que el evangelio no cambia ni va a cambiar jamás. Podemos usar ilustraciones distintas, podemos hacer una introducción distinta, algún cuento distinto para despertar a la gente, pero al fin, si no proclamo el evangelio, no proclama el evangelio y se acabó. Así que es un privilegio. Y en un sentido, a veces uno se siente tentado porque dice, mira, yo sí predico el evangelio, pero también sé estudiar, no soy un retardado. Conozco la Biblia, puedo enseñar Biblia, pero cuando uno está para proclamar, me acuerdo en Nueva York el año pasado, en el Central Park, ahí en el parque central, yo quería hacer un llamado a la nación americana, América, vuelva a Jesucristo, arrepiéntase. Y el Espíritu Santo, mire, me habló tan claro y me dijo, Luis, no te hagas el vivo de querer pretender que le estás hablando al país. Frente ahí vas a tener una multitud en el parque central, como tú viste en el Times Square y el Radio City Musical, y me le das el evangelio más sencillo que jamás has predicar. No me vengas con cuentos ni querer hacerte el gran señor que le habla a la nación americana. Y lo hice y alabado sea Dios, mucha gente me dijo, hermano, nunca le oí predicar el evangelio más sencillo. Un amigo mío de Argentina, Jorge Merecian, profesor, tiene su doctorado, fue vicerector de la Universidad de Córdoba, se jubiló ahora tres, cuatro años. Él vino a Nueva York con un nieto de él. En la plataforma nos abrazamos, nos sacamos una foto con el trasfondo de la ciudad de Nueva York y con lágrimas me dijo, Luis, vos estás predicando el evangelio aquí como lo hacías en Córdoba en las calles hace 60 años. Y la verdad que sí, yo también me eché a llorar pensando, sí, señor, el evangelio no ha cambiado, la palabra de Dios no ha variado, las almas se siguen salvando, hemos predicado en 80 países por ahí, se han salvado gente de alta alcurnia, gente muy poderosa, políticos, militares, ricachones, y también mayoría de gente humilde y pobre, el mismo evangelio. Hermanos, ante el tribunal de Cristo los cuentos no van a valer, las historietas no van a pegar, las payasadas van a ser olvidadas y el Señor va a decir, me predicaste a mí, me levantaste ante los hombres, me honraste, proclamaste la cruz, mencionaste la sangre, pediste arrepentimiento, esa va a ser la pregunta. Y el apóstol Pablo nos dice en Filipenses, dice, me acuerdo cuando éramos muchachos en Argentina, yo estaba estudiando el libro de Filipenses con un grupito de jóvenes, muchachos y señoritas, éramos creyentes todos, estudiamos palabra por palabra la epístola de los filipenses, colosenses, Demoteo y qué sé yo. Pero aquí en Filipenses cuando dice Pablo, estoy usando la versión del 60, dice, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome hacia adelante, a lo que está adelante, prosigo a la meta, el premio supremo del llamamiento de Dios en Cristo Jesús. El apóstol Pablo está siendo una figura de las olimpiadas que comenzaron en Grecia, como ustedes saben. Dice, olvidando lo que está atrás, no me doy vuelta para ver lo que están haciendo los otros atletas, estamos corriendo para ganar la carrera. Y no me echo evitar atrás porque cuando miro para atrás me distraigo, puedo tropezar y perder unos pasitos para ganar la carrera. Dice, olvidando lo que queda atrás, hay que dejarlo atrás, aún las grandes victorias, darle gloria a Dios, alabarlo, honrarlo, gozarse unos momentos, pero mantener el ojo en la meta. Y dice, extendiéndome a lo que está adelante. Ustedes han visto, quizá han visto las olimpiadas últimas, como los atletas están prácticamente, están casi horizontalmente mirando a la meta y se echan adelante y a toda velocidad para ganar la carrera. Es el cuadro que nos da el apóstol Pablo acá, extendiéndome a lo que está adelante. Yo quiero ganar, quiero triunfar, quiero honrar al Señor Jesucristo. Y dice, prosigo a la meta y luego viene el premio supremo, el llamamiento de Dios en Cristo. Hermanos, ¿qué es ser triunfante? ¿qué es ser exitoso? Ser exitoso es hacer lo que el Señor nos dijo que hagamos, cumplir su deseo y complacerlo a Él. De jovencito yo soñaba con tocar las grandes ciudades de Argentina. Incluso comenzamos con Córdoba nomás. Después, claro, Buenos Aires, otras ciudades grandes de Argentina. Luego, el desafío del Espíritu Santo, a veces directamente por la palabra, a veces por la palabra de algún amigo o un hermano mayor en Cristo. Empecé a pensar en otros países. Me acuerdo un misionero muy querido, Keith Benson, él me enseñó a orar como intercesor de una manera que yo nunca había pensado, para decir verdad. Orábamos por los misioneros en el África y en la China, mi mamá nos enseñó a orar por los misioneros, pero nunca oré como con este hermano Keith Benson. Traía un mapa, nos arrodillamos delante de un mapa de la ciudad de Córdoba, oramos por cada congregación de todas las denominaciones cristianas de Córdoba, luego se trajo un mapa de la provincia de Córdoba, el Estado, dirían en México, oramos por las iglesias conocidas, los pueblos que conocimos, oramos por las ciudades y pueblos que no tenían evangelio, luego se trajo un mapa de Argentina, todo esto llevó varias semanas y luego un mapa de América del Sur y empezamos a orar por Uruguay, por Chile, Argentina, Bolivia, Perú, Paraguay, Colombia, Venezuela, Centroamérica y era como que uno había volado en un jet, en un avión por encima, orando por estos países. Luego se trajo un mapa de Europa y oramos por Europa, después del Asia, el África, la India, Australia, Nueva Zelandia y cuando uno, después de meses de orar, todos los miércoles de rodillas ahí en la oficina del hermano Benson, parecía como que habíamos estado en el mundo, después de eso ya no me pude quedar en la Argentina, yo dije, tengo que ir a estos países, hemos orado por ellos, el Señor quiere que predique el evangelio y hermanos, sé fiel hasta la muerte dice el Señor y yo te daré la corona de la vida. Cuando era adolescente vino un gran predicador argentino, un gran hombre de Dios, Satanás lo tentó y qué sé yo, como nos tienta a todos, pero él me firmó mi Biblia y decía Apocalipsis 2.10, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Si eres fiel hasta la muerte, hasta la muerte, no hasta los 40 años o los 52, hasta la muerte. y el Señor dice, yo, no mis compadres, no los apóstoles siquiera, ni los profetas, yo te daré la corona de la vida. Sea lo que sea la corona de la vida, me gusta y yo la quiero y quiero que el Señor me la ponga. Entonces, la podemos echar a sus pies, como decía Billy Graham, sea la corona que el Señor nos da, la echamos a sus pies, porque nosotros no somos nada, somos esclavos de Jesucristo. Cómo me gusta esa frase de Pablo, Pablo y Timoteo y Silas, esclavos de Jesucristo. Eso es lo que somos, hermanos, estamos obedeciendo órdenes con gusto, por cierto, con gozo, por cierto, con amor a nuestro Señor, absolutamente, por amor a las almas, también, pero hermanos, somos esclavos, no nos olvidemos, no somos artistas, no somos millonarios, no somos payasos, ya lo he dicho tres veces, somos esclavos de Jesucristo, obedeciendo órdenes. Y qué gozo que da, hermanos, ahora yo ya cumplo 82 años, de aquí tres meses, 82, y le digo, todavía estamos dándole con todo, voy a ir a Honduras en pocos días, de ahí vamos a Paraguay, entre los hermanos de la tribu guaraní, en el Chaco paraguayo, de ahí vamos a California, una campaña, no sé, que se llama Fresno, de ahí vamos a otro, y dale, y dale. Hay que ser fiel hasta la muerte, porque si es el Señor que nos llamó, hermano, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Por último, hermanos, quiero mencionar que no nos olvidemos por qué estamos evangelizando, no sólo porque el Señor nos mandó, no solamente porque el Espíritu Santo nos compunge y nos empuja a salvar al mayor número posible, pero no debemos nunca olvidar que la gente sin Cristo está pereciendo y que la gente sin Cristo se va al infierno, están perdidos para siempre y están lejos de Dios y nunca van a poder gozar del cielo porque rehúsan arrepentirse y nuestro deber es predicar. Mire lo que dice Judas 23, dice, a otros sálvenlos arrebatándolos del fuego, a otros tengan misericordia con temor abarreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Aquí como que el Señor pinta la idea de que somos bomberos, no sé si en todos los países latinos se usa la palabra bombero, aquellos que tratan de apagar fuego y salvar a la gente que se está quemando en el fuego, somos bomberos de Jesucristo. Dice, sálvenlos arrebatándolos del fuego, hay fuego, sea lo que sea, el fuego, el fuego no es juguete, el infierno, hay que huir del infierno, huid de la ira que vendrá, dice Juan el Bautista, huyan, huyan, hay que decirle a la gente, huyan del infierno, es un fuego insoportable, es un dolor indecible, de otros dice, tengan misericordia, a alguna gente hay que arrebatarla del infierno, a veces hay que atropellar un poco, como evangelistas somos un poquito atrevidos, gracias a Dios, por eso nos llamó evangelistas, y algunos dicen que somos evangelistas también, pero, y por otro lado dice, con misericordia, alguna gente es pobre, débil, las tenemos que con misericordia y temor a salvarlos de la eterna condenación, pero dice, aún así, aborreciendo aún la ropa contaminada por la carne, me impresiona esa palabra, la santidad, hermanos, mire, sin santidad, hoy el versículo que leí en mis devociones, decía, seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual ninguno verá al Señor, creo que fue ayer, perdón, seguir la paz con todos y la santidad, sin santidad, ninguno verá al Señor, ahora no quiere decir que te condena, porque si sos salvo, sos salvo, pero sin santidad, nuestra visión de Dios se oscurece, sin santidad, el Espíritu Santo está contristado, sin santidad, el Señor no nos puede usar mucho, ahora, Él va a usar la verdad y aunque le diga un burro, el Señor va a usar la verdad, pero eso no quiere decir que el Señor está feliz o que vamos a recibir la corona y lo interesante es que si tuviéramos tiempo, ustedes se los recomiendo, 1 Corintios 9, yo lo llamo el capítulo de los evangelistas, hay muchas cosas, pero el 1 Corintios 9 es para los evangelistas en especial, hay otros, 2 Corintios 5, también para los evangelistas, Hechos capítulo 20, bastante también, aunque ahí es más por los ancianos de la iglesia, pero los evangelistas tenemos doble papel, ganar a las almas e instruir a la iglesia sobre cómo ganar almas, somos siervos serios de los cinco grandes dones que guían a la iglesia, los evangelistas vamos en el medio, apóstoles, profetas, evangelistas, lo repito al terminar mi meditación, maestros y pastores o pastores y maestros, el evangelista está en el centro del empujón, sin evangelista no hay iglesia porque tiene que salvarse almas, alguna gente dice no queremos decisiones, queremos discípulos, hermanos, no seamos extremistas, sin decisiones no hay discípulos y no hay discípulos sin decisiones, primero tienen que entregarse a Cristo, después viene el discipulado, ahora hermanos queridos hay tanto más que podría haberles dicho pero una palabrita final, en todo el fuego por ganar almas, el sacrificio que ustedes hacen, el Señor dice mi Dios, Filipenses 4, 19, mi Dios, mi Dios suplirá todas vuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús, cuando comenzamos en Argentina eran muchachos desconocidos de una iglesita pequeña de 100 miembros máximo, no teníamos dinero, todos vivíamos al borde del hambre prácticamente, pero cuando el Señor llama, Él va proveyendo, proveyendo y proveyendo, yo pienso a veces cómo comenzamos el programa radial en Córdoba, dos muchachos más y yo éramos jovencitos, todavía no me acuerdo, fíjese, cómo pagamos las cuentas, era un programa diario breve, de siete minutos, lo llamamos meditaciones cristianas en Córdoba, había otro en Buenos Aires con el mismo nombre, lo copiamos, pero pagamos, pero yo no sé quién me dio el dinero, la verdad, no me puedo acordar, lo mandó el Señor y el Señor promete proveer nuestras necesidades, a veces lo que queremos no es lo mismo que lo que necesitamos, cuando era jovencito yo era muy flaco, muy, pero muy, muy flaco, porque tenía cinco hermanitas y un hermano y tenía un centavo nomás y yo no pude terminar mi carrera de abogado que quería ser abogado, gracias a Dios que soy evangelista, no abogado ahora, soy abogado de Cristo, pero él usó el ducho de mala muerte para mantener a mi madre viuda, cinco hermanitas, mi hermano y yo, eran centavos hermanos, pero el Señor proveyó y de poquito a poco fue abriendo puertas y volvamos a Lucas 16, el que es fiel en lo poco también en lo más es fiel, sé fiel hasta la muerte y yo traeré la corona de vida, sed santos porque yo soy santo, dice el Señor, termino con esta ilustración, había un predicador muy joven que recién empezaba en Escocia y este, he leído la biografía de sus amigos, vieron avivamientos en Escocia por allá por los años 1800 y uno de ellos se llamaba Robert Murray McChane, si la biografía está en español, léanla, te va a sacudir hasta el alma, si hablan inglés, consíganlo, por ahí está en inglés, cómprenlo en Amazon o como sea y este, un día le escribió una carta a un amigo que le había escrito este Robert McChane, tenía solo, escuchen bien, 28 años de edad, murió a los 29, era tan santo, tan bíblico, tan querido que yo no veo el día de llegar al cielo para ir a buscarlo y hablar con él, la forma en que hablan sus amigos era un santo, era un muchacho fenomenal, pero en la carta le dijo, señor Edwards, conforme a su santidad, así será su éxito, un hombre santo es un arma poderosa en la mano de Dios, conforme a su santidad, así será su éxito, un hombre santo es un arma poderosa en la mano de Dios. Hermanos, todos somos tentados de diversas maneras, orgullo, sexo, envidia, mal carácter, gritos, ofender, competencia con otros, envidia, esos pecados de la carne, vienen y vienen y Satanás se quiere aprovechar, pero el que dice el Señor, sed santos porque yo soy santo, conforme a tu santidad, así será tu éxito, un hombre santo, una mujer santa, es un arma poderosa en la mano de Dios. Bueno hermanos, habría mucho más que haber dicho, ah, una cosita final, traten de no trabajar solos, el Señor Jesús antes de empezar su ministerio que hizo, doce apóstoles, además de mujeres y otros que los rodeaban y los apoyaban económicamente, fue un equipo grande, un conjunto grande, el apóstol Pablo, Hechos 20, versículo 4, había siete que lo acompañaban en sus viajes, otros eran menos, pero siete, un equipo, hermanos, solos no podemos, yo no hubiera dicho las cosas que el Señor ha hecho por su gracia si no fuera por un equipo de hombres y mujeres de primera, algunos van y vienen, pero siempre queda un grupo de corazón que por 25, 30, hay unos muchachos de nuestro equipo, 40 y tantos años que hemos trabajado juntos, un equipo es esencial, solo un evangelista, Dios lo va a usar, pero solo no puede llegar a mucho porque solo es muy poco, así que un equipo como Jesús con sus 12, Pablo con sus 7 y otros más, que el Señor lo bendiga y que sea un fin de semana glorioso, un abrazo en Cristo, oremos, Señor, te pido por estos queridos hermanos y hermanas evangelistas que tú has dotado por el Espíritu Santo, manténlos fieles, firmes, santos, que nunca cambien en el Evangelio, que no se desalienten por las críticas, así como Pablo no se desalentó y tú, Señor Jesús, fuiste hasta la cruz porque no te ibas a desalentar ni ibas a abandonar la carrera. Alabado sea tu nombre, Señor, queremos exaltarte hasta el día que nos llames al cielo, queremos ser fieles hasta la muerte para que tu Señor nos des la corona que a ti te plazca. En el nombre de Jesús te alabamos, úsanos. Amén. Dios lo bendiga, hermanos. Hasta la próxima.